¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, para darles cuenta de lo que está aconteciendo en estos momentos en buena parte de la República Mexicana. Lo anterior, atendiendo a los múltiples requerimientos, las preguntas, los cuestionamientos que todas y todos ustedes nos han estado haciendo llegar en relación a si hay bloqueos en las carreteras nacionales, especialmente, pues, aquí en lo que es la región Bajío, pues, déjenme comentarles que no hay bloqueos, ¿eh? No hay bloqueos en estos momentos en las carreteras nacionales. Lo que se está llevando a cabo es un paro nacional de actividades por parte de diversas organizaciones de transportistas. Desde hace ya algunos 15 días, se había anunciado que el día de hoy, lunes 5 de febrero del año corriente del 2024, se iba a llevar a cabo esta movilización, este paro de actividades por parte de transportistas de diversas organizaciones. Esto es, camiones de carga, trailers, inclusive, hasta autobuses. Pero, reitero, el paro es en forma totalmente pacífica y respetuosa. Principalmente tienen un punto de reunión por ahí entre lo que es la carretera que va de Querétaro hacia la Ciudad de México. Pero, las unidades están estacionadas a un costado de la carretera o bien sobre de uno de los carriles de acotamiento. No hay suspensión de tráfico vehicular. Nuestros amigos transportistas han sido, siguen siendo respetuosos del derecho de los demás para moverse con toda tranquilidad, con toda libertad, por el territorio nacional, donde están asentados, pues, estos transportistas con el paro de labores. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es protestar para que el gobierno federal, como es su obligación, les brinde seguridad tanto en las unidades como en las personas de los conductores. Para nadie es un secreto que, pues, ya tiene buen rato, buen tiempo, que los transportistas han sido objeto de múltiples asaltos e, inclusive, algunos de ellos han sido hasta asesinados. Por lo cual, pues, motivó a los dirigentes a convocar a una reunión y llegar a un consenso con sus agremiados. ¿Cuál fue el consenso? Llevar a cabo este paro de actividades. De una manera dolosa, el gobierno federal, el día de ayer, emitió un comunicado donde señalaba que ya se había llegado a un acuerdo, a un consenso con los transportistas. Horas más tarde, los dirigentes, los representantes de los transportistas, desmintieron a la Secretaría de Gobernación, señalando tajantemente que no había todavía tal convenio, que no había todavía tal consenso de voluntades. Por eso reitero que el gobierno federal, de una manera dolosa, estuvo señalando que ya se había llegado a ese consenso, a ese convenio. Y prueba de ello, de que no se llegó, que el día de hoy, ahorita a estas horas, continúa el paro de camiones transportistas. Y se han estado sumando diversos estados de la República, en respaldo, en coadyuvancia, en fraternidad, con los compañeros transportistas, que, reitero, en estos momentos, suman cientos de unidades allá en la carretera federal, entre el Estado de Querétaro y la Ciudad de México. Pues un exhortamiento a ambas partes, tanto a los transportistas, pero sobre todo al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, a que, en realidad, le presten atención a esta problemática. No es dable que quieran darles a tole con el dedo a los transportistas y a la opinión pública, argumentando, como lo argumentaron el día de ayer, que ya se había llegado a un acuerdo. El acuerdo no existe hasta estas horas del día de hoy, 5 de febrero. Así es que, pues, vamos a estar muy al pendiente, amigas, amigos, y mantenerles al tanto de cómo se desarrollan los hechos, las circunstancias de este paro nacional de transportistas. Y, reitero, vuelvo a comunicarles que no está suspendido el tráfico vehicular, no están bloqueadas las carreteras en ninguna parte de la República Mexicana, con motivo de este paro de labores de las empresas autotransportistas. Estos están siendo sumamente respetuosos de la libertad de tránsito de las y los mexicanos en las carreteras en donde están apostados en el paro nacional de transportistas. Pues, así las cosas, amigas, amigos, tengan ustedes una excelente tarde.